Un hombre de identidad desconocida fue encontrado muerto y semidesnudo al fondo de un cauce natural en Pozintepe, Granada. La policía investiga si hubo o no mano criminal. Roberto Collado con todos los detalles. En un cauce de 5 metros de profundidad fue encontrado el cuerpo sin vida de un hombre de identidad desconocida y que en el lugar solo vestía ropa interior en la comunidad de Pozintepe del municipio de Granada. Supuestamente a las 6 de la mañana. ¿Quién no encontró? La señora de ahí de la casa. Al parecer el hombre fue encontrado por una menor de edad, quien se disponía a barrer el patio de su casa y dio aviso a su mamá, misma que evita en el alrededor del lugar donde se encontró el cuerpo sin vida. Y veo, ay sí hija, le digo yo, es un hombre, le digo yo, pero está muerto. Entonces yo le dije a mi hija, anda a llamar a la Mari, porque me miraba sola y en ese caso me miraba sola. Anda a llamar a la Mari que es mi prima, entonces, total, ¿verdad? No lo conocemos de ahí nada. Aparentemente la causa del deceso fue que el hombre resbaló y cayó al abismo, ya que según la médico forense, el hombre se encontraba desnucado. Pero será a través de las investigaciones de la Policía Nacional que se logre esclarecer este hecho. Mientras tanto, el cuerpo fue trasladado al Instituto de Medicina Legal a la espera del reclamo del cuerpo, porque los habitantes de la zona manifestaron que no lo conocían. Informo para Acción 10, Roberto Colla Durvina.